Doscientos, diez, seis, cinco, desde el interior, sin cargos. Uno, ocho, tres, tres, seis, diez, diez, seis, cinco, desde los Estados Unidos. Sol, ciento seis punto cinco, la más interactiva. Bueno, me dice Cifrido Frías, que en el 1965 el campamento militar de 16 de agosto estaba donde hoy sigue y que fue trasladado en 1963 a Pedro Brán como primera brigada. Es decir, que ya estaba en Pedro Brán, entonces, en el 1965, este campamento. No, yo creo, Julio, yo creo que ese campamento estaba donde está la Marina de Guerra ahora. ¿Eh? Yo creo que es ahí, donde estaba la Marina hoy. Ahí estaba ese campamento. Y después, como primera brigada, lo llevaron al kilómetro veinticinco. Sí. Pero creo que era ahí. Ok, ok. Vamos a preguntarle a Manegonte. Manegonte, que llame a Manegonte. Llámate a Manegonte. Vamos a aclarar esto con Manegonte. Sí, sí, sí. Sí, sí, Manegonte. Lea, llámate a Manegonte ahí. O Manegonte que nos llame para que nos aclare dónde estaba, dónde fue, que fue... Sí, dónde fue que fue apresado. Porque fue en el 16 de agosto que fue apresado el general Marco Rivera. Entonces, yo tenía entendido que estaba ahí en los terrenos de la UNFU. Yo también, yo también tenía entendido eso. En los terrenos de la UNFU, en el Campus 2. Sí. Sí, 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 exactamente. Yo también tenía entendido eso. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a llamar a Manegonte. Buenos días, adelante. ¿Qué ya? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante. Adelante, adelante. Sí, Julio. Ahora que Hugo Vera va a jugar en los casinos, con ese cargo que le dieron. Ay, mamacita. Sácalo de aire. Déjate a Hugo quieto. Buenos días, adelante. A un compañero de trabajo. Sácalo de aire. Buenos días, adelante. ¿Aló? Sí. Buenos días. No se escucha, no se escucha. Buena. Adelante. Julio, ¿cómo estás? Julio, con declaración que dio el fiscal de ayer, David Collado, que decía falsante, 22, a lo que decían que tenía problemas con Luis Abinader, ¿tú te la has jodido? Yo no he escuchado esas declaraciones de él, ¿no? No la he escuchado, ¿no? Buenos días, adelante. No te deje provocar, Julio. Buenos días. Sí, buen día, buen día. Adelante. ¿Cómo están todos? Adelante. Un saludo para José Laluz, para todos ahí. José Laluz. Su orden, hermano, su orden. Mira, yo te escuché ayer, ahorita, yo sigo tu espacio. Y hoy te preguntaba que, ¿cuál era la propuesta o que tenía la oposición? Sobre el tema de gobierno electrónico, tecnológico, sí. Yo hice eso. Sí, pero, ¿qué propuestas tiene la oposición allá para la ciudadanía? ¿Qué diferencia en gobernar? Esa es la pregunta que yo también me hago. ¿En qué, por ejemplo, un Abinader, un Lionel, qué vamos a cambiar? Vamos a seguir análogos como estamos. Tenemos 30 años, tenemos 30 años de atras tecnológico-gubernamental. 30 años. Julio. Julio. Porque la oposición diga que critica y directamente va a la cara a lo que está mal. Perfecto. Bueno, Abinader, Lionel o cualquiera de la oposición no le dice a la ciudadanía que va de cara a lo que está mal. ¿Tú me entiendes? Manegonte. Un candidato de la oposición. Ya lo tengo a escuchar. Bueno, tenemos a Manegonte en línea. Vamos a aclarar esto que dice, esto que dice Cifrido Frías. Manegonte. Sí, adelante, adelante. Que no escuché, adelante. Mira, cuando me referí al campamento 16 de agosto, donde fue apresado el general Marcos A. Rivera, el 24 de abril, por militares constitucionalistas, lo ubiqué donde está el campus de la UNFU, frente a Infotel, el campo moderno de la UNFU, el campamento 16 de agosto. Pero me dice Cifrido que no estaba ahí, que ya estaba, digo, Cifrido Frías, no, 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 Cifrido Frías. Permítame aclarar, no, no, el campamento 16 de agosto siempre ha quedado en lo que se llama el 25 en Pedro Obrán, el 16 de agosto. El campamento, el campamento, el campamento, donde cayó preso Marcos Rivera Cuesta, era donde estaba el Estado Mayor del Ejército. Ese lugar estaba donde está el campus de la UNFU y ahí estaban los dos. Por favor, por favor, estoy hablando. Sí, adelante. El apresamiento fue ahí, en ese lugar, donde estaba el Estado Mayor del Ejército Nacional. El apresamiento fue en el lugar donde dije, lo único que no se llamaba campamento 16 de agosto. No, no, el 16 de agosto es Pedro Obrán, por favor. Ok, ok. Porque muchas veces hay mucha confusión. Ambos tenemos razón, tiene razón el doctor Cifrido Frías, pero tengo razón yo también, porque fue aquí que lo apresaron, en el lugar donde yo dije. Sí, de ahí se les llevó al 16 de agosto, que es en Pedro Obrán, ¿ya? Sí. De ahí se les llevó, porque ahí estaba el núcleo fundamental, porque el campamento 27 de febrero no estaba todavía definido, definido. O sea, habían tres batallones, el batallón Duarte, el batallón Sánchez y el batallón Mella. El batallón Mella es el que está en San Cristóbal. Sí, adelante. ¿Quién fue el que llamó a Peña Gómez? Tengo entendido que fue Peña Tavera, el capitán Peña Tavera. El capitán Peña Tavera, en ese momento, sí. ¿Aló? Vale, Conte, adelante, adelante. Te estamos escuchando la interrupción. A ti nadie te interrumpe aquí, adelante. Claro. Sí, no, lo que simplemente quería hacer es aclarar, porque muchas veces existe esa confusión de poner el 27 de febrero. No, había un 27 de febrero también en San Susi, pero el campamento del ejército per se ya era el que estaba en donde está un campus de la UNFO actualmente. Perfecto. Gracias, camarada. Vale, Conte, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día pasaron muchas cosas. Ese mismo día se fraccionó un movimiento constitucionalista que dio al trate con el régimen de don Enrique Cabral, porque en la noche se fue a intendencia y había un militar apellido Nibar, Rafael Nibar Ledesma. Que no estaba de acuerdo con el regreso de vos, sino que él estaba de acuerdo con el regreso de la guerra. No, 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 no. Sí, ahí fue que se dividieron ellos el mismo día. Perdón, perdón, pero no, 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 el problema no era en ese momento ese. O sea, eso viene después. O sea, ese coronel dirigía lo que se llamaba el Grupo de San Cristóbal, era el que nucleaba el Grupo de San Cristóbal, era el primo hermano de Nibar, Rafael Nibar Ledesma. ¿Y el Grupo de San Cristóbal no estaba con el regreso de vos? No, 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 escúchame, el Grupo de San Cristóbal estaba por un derribamiento del triunvirato, y ahí todo el mundo se unió realmente, se unió. Entonces, al ocurrir esa muerte, que fue una muerte lamentable por... ¿Cómo ocurrió esa muerte? ¿Cómo ocurrió esa muerte? No, no, el oficial se dirigió a otro oficial, un oficial de menor rango, se dirigió a un oficial de rango superior, y el oficial de rango superior, en este caso Nibar Ledesma y su ayudante Antero, me recuerdo el nombre, te puedes recordar el apellido, Antero, era un mayor, dice, ¿desde cuándo un coronel tiene que recibir órdenes de un capitán? Y recibió una ráfaga de San Cristóbal. Y eso lamentablemente provocó que algunos militares, algunos, pues no muchos, algunos militares que obedecían al doctor Balaguer, no se plegaran a la revolución constitucionalista. Por eso había militares balagueristas junto con el coronel Camaño. Hay que aclarar aquí, o sea, lo que pasa es que hay mucha gente que no le gusta que le digan quiénes eran, pero del Grupo de San Cristóbal hubo gente que apoyó y estuvo hasta el final con el coronel Camaño. ¿Con Camaño? Sí, sí, positivo, positivo. Perfecto, bien, bien, pues, muchas gracias, muchas gracias, Manegonte. ¿Quedó claro todo? Sí, 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 quedó claro todo. Mira, otra cosa, perdón, 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 quiero aclarar un punto, porque hoy me preguntaron y yo lo aclaré. Miren, en ese momento, en la República Dominicana, había cinco cuerpos armados, aquí solamente se habla de tres. No, no, aquí había cinco cuerpos armados organizados como tal, que eran, primero, el Ejército, segundo, la Fuerza Aérea, tercero, la Marina, cuarto, la Policía Nacional y quinto, el CEFA. Los cinco actuaban de manera diferente. El núcleo de San Isidro eran dos grupos, eran dos grupos, el que presidía Pimpo Los Santos Céspedes, el jefe de la Fuerza Aérea, y el otro grupo era de Elías Huesin Huesin. Los grupos actuaban independientes. Sí, el CEFA. El CEFA era un núcleo mixto de militares, de militares de las diferentes instituciones, ya que estaban nucleados ahí en el CEFA, tenían un buen trato por parte de su jefe, realmente, con respecto a los otros militares del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea de la Policía Nacional. Quería simplemente mencionar eso, ese aspecto, que es fundamental también para entender. Mira, lo que ocurre en lo siguiente, Julio, mientras no se aclare y mientras no se desenremarre toda la verdad de lo ocurrido en el 24 de abril, vamos a seguir todavía en la misma. Nuestro país, lamentablemente, sigue dividido. Entre algunos se dicen vencedores, otros vencidos. No, no, no. El pueblo dominicano realmente perdió. Perdimos todo. ¿Por qué? Porque se dividió la familia dominicana totalmente. Y a partir de ahí se ha dividido la República Dominicana. Y por eso yo esta mañana mencionaba que el monumento al caído, aquí hay dos monumentos al caído, que es la misma escultura. La misma escultura, un soldado caído con un G3, ya se encuentra en el Ministerio de Defensa y otro en la esquina sureste del Parque Independencia. Y debe haber solamente un solo monumento, porque la sangre que se derramó fue dominicana. Fue dominicana, fue dominicana. Y eso hay que decirlo. No fue huesinista, no fue camañista, no fue PRDista, no fue comunista. Fue dominicana. La sangre que se derramó en los acontecimientos de abril de 1935. Bueno, señores, con esa... Gracias, hermano. Con esa cátedra, doctoria. Con esa cátedra nos despedimos, señores. Esperando, Eury, que los números sigan bajando. Así es que sigan bajando. Que esta situación siga... Como el boletín de hoy, mucha, mucha esperanza para todos. Siga bajo control, siga bajo control. Vamos a seguir atendiendo todas las recomendaciones, las autoridades, que ellas sabrán cuando ya nos permiten una cierta reactivación, que ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto. Mientras tanto, vamos a mantenernos tranquilos para que las cosas sigan bajo control y mejorando. Así es, así es. Cambio y fuera. El sol de la mañana El sol de la mañana El sol de la mañana